Hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, a ver, hoy estoy en mi skaper local. Hace bastante... No sé cuándo, para ser exacto, ¿no? Pero bastante tiempo sin montar, probablemente una semana y media, más o menos. Así que he vuelto. Tengo un poco de tiempo, así que he decidido, bueno, venir al skaper y enseñarle algo que... No sé, me pareció interesante leerlo, porque creo que no hay mucha gente que lo explica. Y es como... como cazar tailwhip, o sea, como cachar el tailwhip en el aire, en rampa. Me parece una idea buena para aquellos que están aprendiendo el tailwhip, porque pienso que cuando lo cazas en el aire, cuando cachas el tailwhip en el aire, es más seguro. Tiene más posibilidad de caerlo y es más seguro al momento de... O sea, al momento de tirar el tailwhip es más seguro que no lo falles. Y es más cómodo, además, si no te hace tantos años. Así que... eso, venga, vamos a ver el tutorial. Vale, para empezar a hacerlo, primero tienen que saber hacer el tailwhip, obviamente. Una vez... y bueno, si no saben cómo hacer el tailwhip, le dejo en la tarjeta, no me voy a decir, por aquí o por aquí, el tutorial que hice de cómo hacer el tailwhip. Una vez que ya lo sepan, o tengan dentro de lo que haya dominado el truco, ahí pueden pasar a hacer este pequeño truquillo. Así que eso, primero eso, saber el tailwhip. Bien hecho. Luego, saber cómo tirarlo en rampa, o tener una noción de cómo salir un tailwhip saliendo de un plano, o de un hip, es decir, una pequeña rampa. Yo prefiero hacerlo en el queso, es decir, en la transición. El queso yo lo llamo cuando es un jumpbox, y tiene una cara plana también, pues la parte de la esquina sería el queso. Yo creo que... A mí, personalmente, se me hace mucho más sencillo hacerlo ahí, que salir de un plano inclinado. Agarrarlo en el aire, no tirar el tailwhip. El tailwhip lo puedo tirar donde sea, pero... Para cazarlo en el aire, yo prefiero ahí. Así que si tienen un hip, un jumpbox como ese, se lo recomiendo al 100%. Una vez que sepan más o menos cómo tirarlo de rampa, yo lo que hago mucho es, cuando lo estoy tirando, se darán cuenta en el video que, bueno, estará mi voz en off y lo estarán viendo. Cuando voy haciendo el tailwhip y tiro la rotación, como yo lo recibo con el pie izquierdo, porque yo monto con el pie izquierdo adelante, trato de el manillar y dámelo siempre a mi pierna izquierda, que esté como más cerca. Entonces la bici te va a llegar como más pronto al pie que tienes que recibir. Entonces, una vez que estás girando y ves que la bici está llegando, trato de apuntar a las bielas o al cuadro, pero con un movimiento en diagonal muy cerrado hacia adentro. Entonces, como que me apresuro a frenar el cuadro, a que voy intencionalmente a frenar la bici, el cuadro, o la biela, ¿no? En este caso. Y básicamente es eso, o sea, no hay más historia. Una vez que te entra un pie, el otro, no sé, te va a entrar. O sea, no hay forma de que falles el otro, porque el otro viene detrás y cae solo. Como que se deja caer al otro pedal como otra biela. Hay mucha gente igual que lo hace diferente, como que tira el manillar también para la misma pierna que recibe, pero también hace fuerza como para arriba, etc. Hay mil millones de formas. Pero bueno, cada uno lo hace como le salga bien, como le vaya bien. Y de ahí, pues, es una partida para empezar a hacerlo como, bueno, como lo dominen, ¿no? Como lo empiecen a cazar. Sí, tanto sin llevando el manillar para arriba, al lado, etc. Pero bueno, desde mi punto de vista es eso. Girar fuerte el manillar y traérselo lo más pronto posible, lo más rápido a la pierna que recibe. Es decir, en el caso, pierna izquierda. Y ahí hacer como una patada direccionada. Es decir, ir ya con el pie haciendo fuerza, o sea, direccionando el pie hacia abajo y en diagonal hacia adentro. Es decir, apuntando ya la biela y lo bajo de repente. Es como que vas a sentir un impacto. Y cuando sientas ese impacto es porque ya lo estás cachando en el aire y vas a frenar la bici. Y ya está, eso. Quizás algún tip que te pueda recomendar sería velocidad más o menos media, porque al principio quizás te va un poco de miedo, ¿no? Vas a decir, joder, esto debe doler. Así que velocidad media. Después sí que puedes ir aumentando velocidad. Acorda de aumentar velocidad y sepas pillar más la rampa, más alto y con más inercia vas a ir. Entonces, eso, velocidad cuando ya lo empiezas a cachar. Otro tip que les puedo dar es usar tobilleras. ¿Por qué? Porque cuando lo frenes vas a frenarlo probablemente con la parte del lado del pie. Es decir, prácticamente casi con el tobillo. O sea, que te recomiendo tobilleras para cuando te golpees o lo frenes no te duela. Y el último tip que te puedo dar, tratar de siempre mirar como a la caja pedaliera. Cuando mires a la caja pedaliera o a las bielas, verás que tus pies automáticamente van a hacer puc y van a cerrar los pies. Lo vas a cerrar que te cagas. Va a ser super heavy. Y la sensación que lo estás pidiendo en el aire, también la vas a notar. Vas a notar que te recibe un impacto en el tobillo que es de puc. Y ahí es cuando lo frenan en el aire. Y ya, sin más. Eso es. Ese es todo como el pequeño truquillo de cómo cazar tailwhip en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan entretenido, que eso también es fundamental. Que se lo hayan pasado pipa, se lo hayan pasado bien. Y nada, que hayan aprendido esta lección. Que yo creo que es muy buena. O sea, si la ponen en práctica es algo que... Le va a dar mucha seguridad al momento de hacer un telo y bajando algo. O en rampa o haciendo algo en un spot, etc. Así que está muy bien aprenderlo y saberlo. Que además no hay mucha gente que lo dice. Así que eso. Espero que les haya gustado mucho. Pueden dejarlo un pulgar arriba si realmente les gustó. Pueden suscribirse si son nuevos y no quieren perderse mi contenido. Pueden compartirlo para que más gente pues aprenda. Y tenga estos secretos tips. Con esos trucos. Y nada, pueden seguirme en mis redes sociales como siempre. Todo en la descripción como siempre. Déjenme un comentario a ver qué les parece el video. Qué les pareció. Y si ya cazan el té o un en el aire. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo video chicos. ¡Chau! Chau!